¿Usted bien? Una cosa que no entendí en serio, ¿te vas del país? Cuando me echen, sí. ¿Cuándo me echen quién? Venía un poquito más para adelante, por favor, porque ya me pone... No, pero en serio, ¿qué pasó? No, lo que pasa es la inseguridad. ¿Estás viviendo ahora en España? No, se hace dos hechos, dos hechos. Una vez te entraron al country, otra vez te afanaron la guita, otra vez te afanaron la guita de la salida de un banco, ya viviste varios hechos de inseguridad acá en la Argentina. Pero te vas del país, te fuiste, no entendí. Estoy viviendo afuera. Ah, ¿estás viviendo afuera? Estoy viviendo en España y estoy viviendo acá. Estuve en España como seis meses haciendo una gira. ¿Con tu pareja están los dos allá, ya? Estamos todos allá, sí. ¿Están los perros, todo? ¿Te fuiste? ¿De el country ese que te habían choreado te fuiste? Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, sí, estoy allá, estoy acá. Ahora tendría que estar haciendo una gira. ¿La vas a hacer la gira? No, no, por eso estoy acá y estamos... Nada, voy a ir porque tengo que ir a terminar unas cosas que tengo allá de ensayos y esas cosas y vuelvo, pero son tres días creo que voy. No sabía, no sabía. ¿Y después te quedás allá, después de este año? ¿Te vas a quedar a vivir en España? Sí. Bueno, mirá, no sabía, ¿no? ¿Cómo? La casa tiene lugar para todos. Totalmente, pueden ir todos a visitarnos. Bueno, le podemos hacer un lugar en la casa de alguno de nosotros también para que se quede vivir en la Argentina, no vamos a ser tanturros y decirle, che, darnos lugar allá y le podemos dar lugar. ¿Usted no vive con Jope? Igualmente, igualmente voy a estar yendo y viniendo, voy a venir a hacer giras acá, voy a estar entre allá y acá. Pero bueno, felices, felices de poder estar acá. Me encanta, me encanta verlos juntos, me encanta que bailen juntos, me parece espectacular. De verdad, de verdad, que cuando me llamaron los chicos y me dijeron, mirá, queremos que este dale, al toque le dije, sí, dale, vamos, quiero a Macarena, a Cata, puede ser. Y me dijeron, sí, 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 listo. Entonces, estoy acá feliz, estamos apoyando a la Fundación Challenge de Bariloche.